La Panadería 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 Vivía yo en un lugar que se llamaba La Panadería en La Condesa que era una galería de arte y ahí fue cuando conocí a Emilio a Sabedo, a los Titanes a mucha gente que sigue siendo mis amigos de siempre y me puse muy chistoso porque era como una galería de arte muy moderna yo creo que en su momento era lo hipster y nos la pasamos re bien como que yo trabajaba ahí en la cafetería con una amiga y todas las noches eran unas fiestas muy raras y muy locas y no nos cobraban en renta más bien con trabajo pagábamos con trabajo digno pero no sé conocí mucha gente muy interesante y ahí nos pasaron cosas muy raras la verdad Pondes antes pero creo que ahora pasa más en la Roma que sales y conoces gente es como estar en un restaurante y conocer a alguien de mesa a mesa y planear hacer algún proyecto es como más fácil la comunicación y hay mucha diversidad y hay moda, arte comida muy buena entonces la Roma me gusta mucho por eso porque puedes picarte bien con la gente y salen como cosas nuevas proyectos y 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